Los vatos nos critican, se quejan ahorita que porque las mujeres estamos endiozadas con el Gazebo, claro, es nuestro único amigo, ¿a poco no? El Gazebo, el binche celular, a la hora que quieras lo abres y platicas, aunque sea escrito, ¿verdad? Empiezas a dar like, ¿verdad? A comentar. Y tenemos de todo tipo de amigos también en Gazebo. Tenemos el positivo, el amigo positivo o la amiga positiva, que siempre pone pensamientos de, lo puedes hacer, lo vas a lograr. Pero no te dice, ¿cómo el cabrón? Nada más te deja ahí como pensando, sí lo puedo hacer, pero ¿cómo chingado le hago? Imagínate, tenemos también la amiga, la de la autoestima bien alta, ¿a poco no? Está bien gacha la cabrona, pero ella se toma selgis bien cerquita de amadre, aunque se le vea el poro abierto de la nariz. Ahí el barro bien enterrado, ¿qué tiene, verdad? Y luego todavía se las toma así, ¿verdad? Aéreas, para mejorarlas. ¡Vamos, cabrón! Tenemos también el típico amigo o amiga de Gazebo Fitness, ¿a poco no? Ese que nada más está publicando que está en el gimnasio, está enamorado el cabrón del mismo. Ahí está arriba en la bicicleta tomándose fotos, o sea, pues si le vas a echar ganas no tienes tiempo de tomarte fotos, cabrón. Pero ahí está el vato, ¿verdad? O la vieja, con la nalga, méndiga ampollía que se le está haciendo, pero ella ya la está presumiendo. Tienes más grande la ampolla del zapato, ¿verdad? Que te estaba calando, que es un nalga, pero ¿qué tiene? Y así es. Tenemos también, pues la amiga religiosa que pone puros santitos, ¿a poco no? Y que el manto de la Virgen te proteja. ¡Vamos, cabrón! ¿Verdad? Los que publican el Evangelio también, hay quienes, ¿verdad? O los mensajes de los ángeles. Y fíjate, yo no creo mucho así como que me manden un mensaje de los ángeles por ahí, pero... De veras te metes y... Bueno, a ver qué me dice el mío. Y le picas, ¿verdad? Y ya te sale que... Hoy todo lo harás con amor, ¿verdad? Tu ángel te protegerá. Fíjate cómo no, si te cambia ese pedo, me levanto y... Sí, ¿cierto? Hoy lo voy a hacer con amor. Mi ángel me protege. Mi barrio me respalda. ¡Vamos, cabrón! Hasta camino con más seguridad, ¿verdad? Tenemos también la amiga, esa amiga... Ay, fue su madre, todo lo contrario de la positiva, ¿verdad? Esa te pone cosas positivas y tenemos la amiga que te publica puras tragedias. Me robaron, fui al Oxxo y me asaltaron y la chinga y no me dio la feria el cajero. O sea, puras tragedias. Tenemos también la amiga, esa amiga buchona, ¿a poco no? Que ya está bien operada de amadre, se mandó a poner extensión sintética porque no le alcanzó para la natural. Pero, ¿qué tiene? Ella anda en rubia, platinado, diadrede, ¿verdad? Y así buchona, ¿verdad? Amos, cabrón, en gordigüena, ¿verdad? Porque hay gorditas bien buenas, así es la amiga buchona. Tenemos de todo. Y nosotras nos convertimos en la amiga, en la más, en la observativa. Nunca publicamos nada, pero nos encanta estar viboreando esas madres. ¿A poco no? Así somos muchas. Pues, ¿por qué dice uno? ¿Para qué le doy santo y seña a la gente de mi vida? Y así tiene que ser. Pero también te lo critica tu marido. Ahí está. Le pones más atención a esa madre que a mí. Pues es que me da más satisfacción es el Facebook, cabrón, que tú. Tú, puros corajes. Es como el WhatsApp también, ahora que se agarró el WhatsApp. A mí, desde que me mandaron el negro del WhatsApp, yo ya no miro igual a mi marido. No, con la pena. Oye, fíjate. Y a mí me lo mandaron, no sé si era broma. A mí me mandaron el mensaje, balacera en Reynosa. A la madre voy para trabajar para allá, donde lo abrí. ¿Cuál balacera? El negro del WhatsApp. Para las mujeres que no conocen al negro del WhatsApp. Ahorita se los mando, si quieren. O googlealo, ¿verdad? Pero es un negro, un prieto, así, normal. Negro, así, africano, ¿verdad? Que trae un gorrillo y luego trae una toalla aquí en el cuello. Y en su mano. Ahí está. Sale y ve. Este. Tiene, ¿verdad? Una cosa que Dios le dio. Impresionante, mira. Y se ve que está durmida, o sea, así. Mira, ese es tolete, ¿no? Chingarera, o sea, así de. Oye, yo estaba en la cocina y lo vi. Y mi marido desde la sala. Írala, írala. Y le digo, yo, ¿qué? Y luego no se cerraba el méndigo mensaje. Y yo, ¿qué? Ya estás viendo al negro del WhatsApp. ¿Cómo lo viste, Rigoberto? Pues para que veas, hasta acá se ve. No es que hasta acá se vea. Es que los vatos son bien viborones. Son bien celosos y no lo quieren aceptar. Digo, no, pues, ¿a qué decía balacera? Balacera. Dime la verdad. Acéctalo. Y dime que te gustaría que yo la tuviera como él. Digo, te has jodido, Rigoberto. Ni sabes lo que dices. Sí, sí, sí. Y se te nota en la cara que quieres que yo esté así. Digo, por favor, Rigoberto. Yo lo que quiero son soluciones para mi vida. No más mortificaciones. Batallo mucho para levantar esa madrecilla tuya. Así, cabrón. Se me va la vida en ello. Digo, quiero soluciones. No más problemas. El sábado deportivo. Vamos, cabrón. Ay, que se ven tan ridículos de veras haciendo eso. Si saben que en la escuela del niño los van a mandar al sábado deportivo, ponte a dieta, cabrón. Ay, andan con semejante sandillón delante. Haciendo ejercicio. ¿Quién se los cree que hagan ejercicio? Ay, luego todavía lo suben al Facebook. A mí me tocó. Y le dije yo a mis amigas, no, bájalo, güey, bájalo. Va a ser ojo yo a tu vato de veras. Porque les invitaron y las amigas ahí grabando. No, hombre, el pelado. No, no, no. Imagínate el esposo de ella. Un chifanzota así de este vuelo. Y luego le tocó camisa naranja. Mira, méndigo calabazón viviente. Le tocaba llevarse un balón entre cono y cono. Pues así, o sea, así iba el vato. Yo no hallaba si aplaudirle o si ganó el premio por el balón o porque la panza no le topó. No supe por qué le dieron el premio. Y luego lo pusieron a darse vueltas en unas colchonetas. No, hombre, peor tantito. Yo decía, se va a vomitar. Este se va a vomitar. Y los vatos, ya nada más con mediodía que van con los niños, ¿cómo regresan? Ay, güey. Hombre, yo no vuelvo a ir a esas madres. Están muy hardcore. Ramos, cabrón. O sea, pues si nada más fueron dos marometas, que te chates. Mira ahorita cuántas de las que están aquí se vinieron bien arregladitas, fueron ayer o hoy mismo a la estética. Al vato le gusta que nos gusta ir a la estética. No saben la chinga que es llegar, sentarse tres, cuatro horas entre tinte, corte, tratamiento, luces, mechones, todo lo que te quieras hacer. Llegas a tu casa y ahí está el vato encabronado. Ándale, ¿dónde andas? Te dije que iba a ir a la estética. ¿Estaba cerrada o qué? Fíjate, cerrada, cabrón. Me arde el cráneo de todo lo que me hicieron. Pero no lo valoran. Como el vato no se hace ni madre. ¿A poco no? O sea, te digo que es que a ellos todo le tocó fácil en esta vida. Ellos van y hay cabrones que van con la estilista chichona. Allí para que les esté cortando y arrejuntando la chicha. ¿A poco no? Te digo, hay otros vatos que están pelones, se quedan pelones, ¿verdad? A mí la verdad, si usted ya no tiene cabello, pues está bien, señor, ¿verdad? Una preocupación menos, ¿verdad? Si no, estarse cortando el chingo greñero cada rato o preocuparse por la ursuela y todo eso. Está pelón, pues ya sé, pero hay vatos que pelones, que nada más se quedan pelones de aquí, del casquete de aquí de arriba. ¿A poco no? Y de aquí sigue creciendo el pelo según esto que por la irrigación de sangre aquí llega más acá, ya no tanta, entonces aquí sigue creciendo el pelo. Hay vatos ridículos que se dejan la greña larga de aquí para echársela para adelante, oye, como copete, o sea, se ven bien ridículos, mejor, rasúrate mejor, cabrón, ¿verdad? Yo creo, tienen más pelos en la axila que acá, pero ahí anda el vato con tres greñas y todavía con gel. Vamos, cabrón. Ahora sí, como dijo aquel, déjeme el greñero suelto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!